Rappi permite contratar experiencias de viaje, Telefónica gana arbitraje en Colombia y medios abandonan X. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 16 de noviembre de 2024. Google Maps ahora permite la búsqueda de productos desde la aplicación. Como usuario puedes escribir el nombre del producto en la barra de búsquedas y con eso aparecerán tiendas cercanas en donde lo vas a poder comprar. Google también actualizó su aplicación para notificar sobre los retrasos en las líneas de transporte, así como mostrar rutas alternativas y puntos de acceso al metro. Rappi y Cibatis firmaron un acuerdo con el cual podrás reservar experiencias y actividades desde la sección de Rappi Travel de la aplicación. Usuarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México tendrán acceso a actividades que van desde pasear en globo en Teotihuacán o visitas guiadas en el Museo del Vaticano, las cuales podrán reservarse desde Rappi Travel. Además, contarán con recomendaciones personalizadas y cupones de descuento. En Colombia, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones dictaminó que el gobierno del país deberá de pagar cerca de 500 millones de euros a Telefónica por las consecuencias de un arbitraje iniciado por la compañía española. Los reclamos de la empresa vienen por el manejo de impuestos hecha por el Estado en contra de su filial local, Coltel, allá en el 2017. El gobierno aplicó medidas para revertir activos relacionados con telecomunicaciones, por lo que Telefónica pagó 379.8 millones de dólares a las autoridades. Y en el 2018 se empezó el arbitraje para recuperar este dinero. El dictamen de la CIADI busca brindar un trato justo y equitativo a las inversiones. El gobierno puede buscar anular esta decisión. La publicación satírica The Onion compró el medio de Alex Jones Infowars tras una subasta por bancarrota, cuyos fondos se usarán como apoyo a las familias afectadas por el tiroteo de Sandy Hook. El CEO de la empresa matriz de The Onion, Global Tethadrom, dijo a AP que el sitio se relanzará en enero enfocándose en satirizar teorías de conspiración y personalidades de la extrema derecha, así como proveyendo contenido informativo para prevenir la violencia causada por armas de fuego, en colaboración con el grupo Everytown for Gun Safety. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que tanto The Guardian como La Vanguardia anunciaron que dejarán de utilizar X como medio para publicar contenido en redes. Esto viene por considerar a la red de Moss como una plataforma tóxica, alegando que la misma se convirtió en una cámara de resonancia de las teorías de conspiración y desinformación. The Guardian, por su parte, alega que Musk ha usado su posición para influir en el debate político. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, recuerda que si encuentras valiosa la recopilación y análisis que hacemos, puedes apoyarme directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología, así como con una suscripción en Acast. Para quienes han seguido este medio, pues saben que he sido bastante crítico de Elon Musk, así como de muchas de las decisiones que ha tomado el magnate. Esto no ha evitado que cuando es pertinente aquí reportemos noticias relacionadas con sus compañías como Tesla, SpaceX y desde luego pues con la fallecida Twitter. Al mismo tiempo, aquí hemos criticado la manera en que fue desmantelando una plataforma que si bien no tenía un impacto en los usuarios de internet en general, sí era importante para los que buscamos información en vivo en la red, las noticias que deben de ocurrir minuto a minuto. Después de que se comprara Twitter, se destruyera la marca, le metieran publicidad, se quitara la moderación, pues todo esto fueron pésimas decisiones por parte de su usuario más rico. Todo esto fue una mala decisión a nivel mediático, pero un movimiento que, tal vez más por suerte que por decisiones calculadas, ayudó a posicionar a Elon Musk como una figura influyente fuera de su secta de seguidores. Le devolvió el acceso a su cuenta al anterior y futuro presidente Donald Trump e incluso tuvo una sesión que más que entrevista fue una deprimente muestra de cómo fallaba su servicio y de cómo los dos hablantes podían hacer aseveraciones que, aunque no tuvieran ningún respaldo, tendrían mucha resonancia con sus seguidores. Antes, hace algunos años, si eras un megamillonario, una de tus metas no explícitas era el poder tener influencia en el público en general, por lo cual te comprabas un periódico. Carlos Slim y Jeff Bezos, por ejemplo, tienen participación en dos de los medios de mayor tradición en Estados Unidos, con el New York Times y el Washington Post. Musk lo hizo al comprar y moldear a su gusto una plataforma que nunca ha tenido una buena administración, pero que en su momento era funcional y contaba con un balance más adecuado sobre la moderación de los contenidos. Y es que, si tienes miembros de la izquierda y miembros de la derecha que se están quejando de la misma manera sobre cómo estás supuestamente suprimiendo esa malentendida libertad de expresión, pues entonces al menos estás tratando con mayor equidad a ambos lados, a diferencia de lo que está ocurriendo con la actual administración de esta plataforma. Facebook, por otro lado, en su momento convenció a distintos medios de crear contenido para promover en su plataforma y ayudarles a crecer. Esto en realidad solo le benefició a Meta y la mayoría de los medios que apostaron por esta oferta, especialmente creando videos, desperdiciaron recursos ya que la audiencia no iba a sus sitios en donde podrían monetizar su trabajo de mejor manera, sino que ayudaba a que la gente se acostumbrara a encontrar todo lo que buscaba, incluyendo las noticias, dentro de Facebook. Twitter es un poco distinto y en su caso, la plataforma te ayudaba a direccionar tráfico a las fuentes, cosa que ya no pasa porque X también ya prioriza el contenido nativo y prefiere que tú hagas transmisiones, que escribas textos largos y vivas dentro de esa espantosa cámara de eco. La salida de un medio importante británico y de otro español de X marca la pauta de reconsiderar el valor de la plataforma y lo que le está ofreciendo tanto a los usuarios como a los editores. El abandonar una línea de comunicación que te permitía contactar a casi 11 millones de personas no es una decisión fácil. El ver las reacciones en distintos medios tanto en X o incluso en Facebook muestra precisamente los vicios y la falta de criterio de quienes pululan haciendo ruido en estas plataformas. Desde un, sí, que se vayan, al cabo nadie los va a extrañar, hasta un, ay, al cabo nadie lea a esos malditos conservadores, pues esto denota que los lectores no tienen idea de los perfiles de los medios y reaccionan como bots, y es que muchos de hecho lo son, y solo van a aplaudir a su medio favorito alegando que esa es la verdadera plaza pública de la discusión. Actualmente tenemos una nueva migración a Blue Sky y esto sirve como un nuevo punto alto para dicha red, que ahora es más amigable para los viejos usuarios de Twitter a lo que era antes. A nivel personal, creo que esto es solo otro chispazo como lo que pasó antes y cuando hubo una supuesta migración a Mastodon, aunque esta podría ser más sostenible ya que más medios están teniendo presencia en la red que, a diferencia de X o de Threads, de Meta, pues no te manda el contenido favorecido por los algoritmos de quienes los controlan, sino que te lo manda de manera cronológica y solo de las personas que tú estás siguiendo. Algo que suena muy sencillo, pero que ninguna otra red de las grandes te está ofreciendo en este momento. En tiempos modernos, las redes sociales se han convertido en, no sé, árbitros periodísticos, y es que una persona puede llegar a tener autoridad basado únicamente en el número de seguidores y no tanto en su conocimiento sobre lo que dice, debido a que su mensaje se va a ver amplificado por todos estos seguidores y va a opacar argumentos que son más válidos o información que es más apremiante. Musk, si se acuerdan, se molestó cuando Biden tuvo más reacciones en un tuit, aparte sobre un partido de fútbol americano, y Musk le pidió a sus ingenieros que alteraran la plataforma para que nadie le ganara en alcance. Este tipo de berrinches han llevado a dos personas que no deberían de ocupar posiciones en el gobierno, tanto a la presidencia como a un nuevo departamento que se ha anunciado, que curiosamente este anuncio demuestra que ni Musk ni Trump entienden cómo funciona el gobierno. Pero esto no importa, porque la percepción es realidad, y quien controla el mensaje puede moldear esta realidad. Para una revisión más a detalle y en inglés, visita delitechnewshow.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar nuestro primer recuento sobre la administración de X, puedes revisar nuestro episodio 337, en donde vas a encontrar más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Espero que tengas un increíble fin de semana.